Sí señor, Julián Soto Cueto marcado por Schiaffino, la pelota llega al extremo para Andrés Cogosé. ¡Rosca aérea! ¡Fantasía en la división! ¡Golazo de Cogote! ¡Impresionante! ¿Sabés que charlamos afuera, lo veíamos con la rodilla y decíamos, ¿por qué arriesga? ¿Por qué juega? Bueno, por esto. Menos mal que juega Andrés. Y que siga jugando siempre. ¡El gol que hizo! El roscazo aéreo que meteó. Este gol, grábenlo, ¿eh? Con muy poco espacio. Baja la mano y le tira el roscazo, pero aéreo. Roscazo arriba, de la cabeza. Es un gol maravilloso, qué lindo. Impresionante. Y aparte, en el nivel que está atajando Gabriel Cansoñero hoy, que lleva siete atajadas ya.